La Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Francesa, ha desmantelado una organización criminal que introducía 400 kilos de hachís al mes en Francia. La red cruzaba la península a gran velocidad con coches robados o con matrículas falsas y cargados de hachís desde el sur hasta Laredo. Allí tenían alquiladas plazas de garaje en las que la mercancía esperaba hasta ser introducida en el país vecino. Los cuatro miembros de la banda han sido detenidos y se han incautado cinco vehículos de gran cilindrada, un Kalashnikov AK-47, un revólver y munición.